En una subasta querían vender un viejo violín, el violín estaba roto, con raspaduras, lleno de polvo, no tenía mucho valor y el subastador pide solamente 10 dólares. Una señora le ofrece los 10 dólares y él sigue pidiendo 15 dólares, pero nadie quiere pagar 15 dólares por ese viejo violín. Después de un rato buscar 15 dólares, el subastador decide no perder más tiempo y dice 10 dólares a la primera, a la segunda y casi vende el violín por 10 dólares. Cuando entra el maestro, toma el violín, lo limpia, lo ajusta y empieza a tocar una muy preciosa melodía. El público se queda asombroso, se queda sin palabras al escuchar lo que sale de ese violín sin valor. Después de tocar una melodía, el subastador sigue con la subasta, pide 100 dólares, 500 mil y al final el violín se vende por 3 mil dólares. El mismo violín sin valor se vendió en 3 mil dólares. Las personas se preguntaron, ¿cómo es posible? ¿Cuál fue la diferencia de que cambió tanto el valor de ese violín? La diferencia fue que el maestro tocó con sus manos el violín. Yo no conozco tu vida. tal vez hayas pasado por dificultades, tal vez en este momento estás en dificultades, tal vez te sientes sin valor, te sientes menospreciado por las personas, tus padres, tus amigos, tus hijos te han dicho que no sirves para nada. Yo no sé, pero una cosa sí sé. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 5, versículo 17, que si estamos en Cristo, cualquiera que se entrega a las manos de Cristo es una persona nueva. Si Cristo nos toca, Él hace las cosas nuevas, Él nos da valor en la vida, un valor que no podemos describir, un valor que nadie se imagina. Dice todo lo viejo ha pasado, Él nos hace nuevas criaturas, el deseo de cada uno de nosotros, tener valor en esta vida. Si entregas tu vida a Cristo Jesús, si te entregas a sus manos, Él puede cambiar su vida, Él puede cambiar tu vida y darte valor, un valor que nunca nadie se imagina. Si realmente quieres tener un valor, valer algo en este mundo, hacer una diferencia, ser una persona que realmente tenga un valor, entrégate a las manos de Cristo, Él te va a tocar como el maestro tocó al viejo violín, lo cambió, lo transformó y le agregó un valor que nadie más pudo hacer. Entrégate a Cristo y Él transforma tu vida. Que Dios te bendiga.